¡Aplausos! Ven a mí, ven a mí, ven a mí, que quiero explicarte por qué Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida siempre querré Posees tanta gracia y tanta calidad, en tu cara tienes personalidad Eres como brisa que en mi corazón pasa sin venir, solo la ilusión Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con que tanto soñé Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida siempre querré Posees tanta gracia y tanta calidad, en tu cara tienes personalidad Eres como brisa que en mi corazón pasa sin venir, solo la ilusión Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con que tanto soñé Eres tú, eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida siempre querré ¡Bravo! ¡Bravo! Señoras y señores, el dúo dinámico y Andy y Lucas Bueno, ya hemos visto que esto de los dúos funciona extraordinariamente bien en este programa Manolo, Ramón, yo sé que en vuestro último álbum cantáis además con otros artistas, ¿no? Exactamente, con otros y grandes artistas ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, Miguel Ríos, por ejemplo, Andy y Lucas Por ejemplo, Julio Iglesias Julio Iglesias Alaska Alaska Anato Roja Los Pecos Muy bien, vale, vale Bueno, chicos, Andy y Lucas, ya veis que este es un programa donde es especialidad lo de los dúos únicos ¿Qué ha supuesto para vosotros cantar con el dúo dinámico? Hombre, primero, mi madre va alucinado cuando... ahora mismo que me está grabando Y segundo, que es un privilegio y que llevan tanto tiempo porque aparte de ser grandes artistas Son dos grandes personas y eso se nota en este programa Muy bien Bueno, pues dúo dinámico Andy y Lucas, muchas gracias Mucho éxito para ese disco que seguro que lo va a tener Y muchas gracias por estar aquí esta noche apoyando Muchas gracias Apoyando a La ONCE, una organización que realiza una gran labor social Como bien conoce la persona que está junto a Andy Gartiburi Fantásticas actuaciones, dúo dinámico, casi nada, ¿eh? Bueno, pues estoy muy bien acompañada, efectivamente estoy con Lola Buenas noches, Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, perfectamente, muy bien, gracias Bienvenida a esta ya la única noche